Hola, hola, hola amigos, ¿Qué tal? Un gusto saludarles, sean bienvenidos todos, todas, todes aquí a la segunda expo agrícola o la expo agrícola dos mil veintitrés y mientras estamos viendo ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Es un grillo? ¿Es un abejorro? ¿Qué es lo que están levantando? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado que ya se les volteó! Vamos a ver qué es, es un super abejorro, una super, ¿Qué? ¿Qué será? ¿Superman? No, no es Superman. ¿Qué será? ¿Qué será? Esto que están colocando hoy aquí nuestros amigos de la Caja Valladolid, un super Caja Valladolid, ¿Qué es? Super grillo, super abejorro, ¿Quién es? ¿Quién es? Falta enderezarlo ahora, pero están trabajando un siete, ocho, nueve personas para poderlo poner en pie. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será esto? Que están tratando de levantar todos de manera conjunta y no lo logran, no lo pueden levantar. Saludos a mis amigos allá de Zaguayo, también a los regidores que vienen a Jiquilpan, a esta, a este evento de la Expo Agrícola, aquí mero, en pleno, en plena, en plena. Bueno, estamos al aire, estamos al aire, si quiere hacer el enlace con nosotros, saludos para todos mis amigos de Notimex allá en Zamora, Michoacán. Estamos transmitiendo en vivo la Expo Agrícola Ganadera. Si me manda un mensaje, con mucho gusto lo leemos. Gracias. Gracias, gracias. Mandamos saludos a toda la agencia Notimex que nos está monitoreando por allá desde Zamora, Michoacán. A todos mis amigos de Zamora, un gusto saludarles. Y bueno, mientras tanto, vamos a ver que eso, vamos a despedir el enlace en vivo de la llamada telefónica. Si tú quieres enlazarte con nosotros vía telefónica, pues márcanos, márcanos, márcanos. Mientras estamos viendo qué es, qué es. A ver, déjame en los comentarios qué es esto. Diego Sánchez, ¿qué es? Es un grillo, un abejorro, una abeja. ¿Quién es? ¿Quién es este personaje hoy que están tratando de levantar entre 10 personas y no pueden levantarlo? Está muy complicado. No sé si les falta más aire. Ya le prendieron más, más aire a la bomba por allá. O se está desinflando ya. Ahí va para abajo. No se puede. Está difícil. Está grande. Está enorme. Mira, hombres y mujeres hoy tratando de levantar, tratando de llevarse a cabo esta parte de ver qué es eso. ¿Qué es esto? Ay, mírame, llegó el evangelio. No lo había visto. Dice, el evangelio nos dice, el que pierda su vida por mí y por el evangelio la salvará. Bueno, estamos viendo qué es lo que van a levantar hoy aquí en el estadio 18 de marzo de Jiquilpan. Jiquilpan. Estamos a la espera. Se está, de alguna manera, preparando ya la expo agrícola. Lo están desinflando para poder ver cómo lo van a levantar. No ha estado fácil. Es muy grande esta... Pues no sé qué sea. No sé qué sea. Si es un abejorro, si es un grillo, si es una abeja. ¿Qué es? ¿Qué es? Déjalo en los comentarios. Y bueno, vente, vente aquí a la expo agrícola. Todos nuestros amigos campesinos. Ahorita, mira, hay tractores. Hay, desde luego, los créditos para el campo. Hay hasta carros nuevos para que estrenen. Bueno, un tractor cuesta más que una camioneta. Así que ya te imaginarás. Y bueno, ya está lista la expo agrícola. Y bueno, no han podido, no han podido con este grillo. Ya se está desinflando. Ya se está desinflando. Y creo que no van a poder levantarlo. Ni modo, ni modo, ni modo. ¿Qué va? ¿Se puede o no se puede? Pero mientras tanto, pues vamos a ver si lo levantan o no. Por acá, este... Pues hay de todo. Mira, tractores chiquitos, tractores más grandes. Tienes diferentes marcas. Diferentes marcas para que vengas a ver. Te lleves tu tractor nuevo de paquete. Mira, eh. Se nota que hay dinero en nuestra región para los campesinos. Y desde luego, las diferentes semillas. Los diferentes empresarios que se dedican a la venta de semillas. Y como te decía, hay camionetas nuevas. Y luego hasta caballos. Mira, eh. Para que también de estos tengas también tu maquila, tu cría de caballos. Mira, eh. ¡Ah, ah, ah! ¡Arre! ¡Arre, chiquito! ¿Eh? ¿Qué tal? Llantas nuevas para los tractores. Goodyear, Pirelli. Y te decía que había camionetas nuevas. Ahorita te las voy a mostrar. En lo que empieza, los tractores lo están bajando. Mira, en plataforma sin rodar. Nuevecitos. Cero kilómetros. Cero kilómetros los camiones. Y por acá, la amiga. ¡Hola! Eso. Hasta en bici vienen acá a la expo. A la expo. Por acá el ingeniero también. Mira. ¿Eh? ¿Cómo anda, Inge? ¿Qué anda vendiendo? A ver, platíqueme. Fertilizantes. Estamos vendiendo líneas de fertilizantes solubles, granulados, para otro tipo de cultivos. Eso, mero. Y miren los tractores nuevos. ¿Cuál se va a llevar? El de la cabina. ¡Ey! ¿O qué tal las camionetas, eh? También. Esa gris está muy bonita. Esa Journey. 2023. ¿Eh? De la Dodge. O la Mitsubishi. También por allá. Y no nos patrocinan. Saludos desde... Sí. Cipres, California. Se ve mucho movimiento en la expo. Es un grillo. Vamos a ver ahorita que lo levanten. Ahorita que lo levanten. Vamos a ver qué hay. Mira, un carrito chiquito para que vayas a ver las tierras. Es una camioneta. O la nueva L200 de Mitsubishi. También. O un tractor. O este... ¿Qué es? Fumigador. Pues debe de ser también, este... Pues hay muchas cosas. Hay mucha tecnología nueva. Ya están bajando el tractor. Mira, allá de fondo. Atrás de la Alianza Zaguayo. Que también les prestan dinero. Si no traes. Hay luego. Hay nuevo. Mira, las marcas también. Y todavía no pueden levantar el grillo. Y ahí van levantando. Dicen que es grillo. Que es un abejorro. Es Superman. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Lo que están levantando. Ya están bajando los tractores nuevos. Mira. Nuevitos de paquete. Para que te lo lleves. Directamente. O si quieres un caballo. Si todavía quieres. Pero estos como que no son palarados. Pues se ven muy finos. ¿A qué le está más? Chaparrito. Mira. ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Cuál te gusta más? Y por acá ya se va levantando. Ya está levantado. Ya lo levantaron. Ya lo están poniendo en pie. ¿Qué es? ¿Qué es, amigos? ¿Qué es esto? ¿Es una abeja? ¿Un abejorro? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, se cae, se cae! ¡Se cae! ¡Ay! Casi se caía. Le jalaron otra vez. ¡Se cae, se cae! ¡Se va! ¡Quiere volar! Vamos a ver si no vuela. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Qué es eso, amigos? ¿Qué animal es ese? La trivia de hoy. ¿Qué animal es? ¿Eh? De la caja Morelia Valladolid. Haciendo marketing disruptivo. Y ahí está. Ya mira. Ahí ya alcanza a ver qué es. ¿Qué es? ¿Qué es? No es un avión, pero vuela. No es una... Pues, ¿qué será? ¿Qué será? Déjalo tú en los comentarios. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Y bueno, listo. Los tractores. Mira, también. Chulada. Para que te vengas. Va a estar todo el día a esta expo. Va a estar todo el día a la expo. Para que te vengas a la expo. Y vayas viendo que parece grillo con las antenas. Vamos a ver si lo logran levantar. Ahí está, levantándose el cuernito. Sigue viendo pa'l cielo. Quiere irse. Está sonriendo. Eso sí está muy sonriente. Así que... Pues bueno, ahí está. Una pequeña sacudida. Porque hubo mucha tierra. Pero creo que ahí está. Está muy grande. Se ocupa mucho aire. Soplenle. 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 Para que agarre fuerza. Y esté ahí listo. ¿Qué es esto? Es un grillo. Un grillo disruptivo. Puro marketing. De la... Ahí está. Ya. Ya lo alcanza a ver. Ahí lo tiene. Se está riendo. Se está riendo de todos. Ja, ja. Bien contento que está este grillo, eh. Ahí está. Mira, eh. ¿Qué era? ¿Qué es? No es un avión. No es Superman. No es el grillo de la caja Valladolid. De Morelia. Eh. O caja Morelia Valladolid. Ja, ja, ja. Es lo mismo. El orden de los factores no altera el producto. Ahí está. Ya bien contento el grillo. Era un grillo. Y por acá, mientras todos están, eh. Pues terminando de armar. Sus están. Están terminando de armar. Todo este conjunto de... De están. Hoy está, eh. Expo. También tiene caballos. Mira, va mejorando. Hay llantas. Si ya tienes tu... Tu tractor. Pues bueno, miran las llantas. Ahora sí que todo terreno. Y estos caballos, mira. Que les de alta escuela también. Eh. ¿Qué tal para las cabalgatas? Sí que déjame dicho. ¿Qué te vas a llevar, amigos? ¿O qué quieres que pregunte? Antes de que se termine el en vivo. Están esperando. Mira nada más. Qué bonito. Eh. ¿Qué tal? Está jovencito. Oilo, oilo. Ya me está saludando. Eh. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Bonito, ¿verdad? Para montarlo así a pelo. Órale. A todo galope. Ya me vi el llanero solitario. Ja, ja. Sí, señor. Y bueno, desde acá ya se ve el grillo. Allá sí parece un grillo. Parece un abejorro. Pero los niños tienen alas. Sí, ¿verdad? No le he visto las alas. Pero bueno. Seguramente sí tienen alas. Porque vuelan. Así que este abejorro pues estaba a punto de volar por acá. Ya se han reunido todos los que van a venir a esta expo. Y también personalidades. Vemos a diferentes presidentes municipales. Y a diferentes autoridades por acá. Pero bueno. Así está el tema. Hoy aquí en Jiquilpan. Y desde luego esta parte de los caballos. Y los accesorios. Las semillas. Hay hasta mezcal. Mira la cava del mezcal. Por si quieres llevar también mezcal. Para todo mal. Mezcal. Para todo bien. También. Así que. Pues prácticamente se están preparando ya para la inauguración. Va a haber muchas cosas. Hay muchas cosas que puedes venir a ver amigo agricultor. Sobre todo que esta región como te comento. Pues vivimos. De alguna manera. Vivimos de esta parte. De lo que viene siendo. El campo. Nuestro campo michoacano. Y en esta ciénaga de Chapala. Pues la mayor parte. Vivimos del campo. Y ya está. Mira ya se ve el grillo. Es un grillo. Si parece grillo. Que es. Déjame en los comentarios. Que piensas. Que es una abeja. Una abejita. Pero está muy sonriente. Y las antenitas muy largas. Yo creo que si es un grillo. Ay 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 ay. Se cae. Se va para atrás. Pero bueno. Ahí está. Y. Pues las diferentes marcas. Mira. Tecnología japonesa. Tapa. Riego. Por acá. Este. Los diferentes tractores. Los. Desbrozadoras. Motosierras. De todo un poco. Y estos. Este. Nuevos tractores. Esta marca. Mira. Como. Ha de ser. Este. Kubo. Kuboa. Kubota. Sí, verdad. Órale. A los japoneses. También andan haciendo tractores. Ni campo tienen. Pero. Ahí andan. También. Este. Echándole ganas. Kubota. Turbo. Ay. Este es turbo. Era. Ay. Que racer. Ni que nada. Uno de estos. Si te lleva. A todos lados. Y por acá. Pues más equipo. Mira. Las sopladoras. Que están muy de moda. Aquí en Jiquilpañal. La están usando mucho en la mañana. Para. Para la plaza. Motobombas. Honda. Estas. Este. Pues. Ahora sí que. Ahí están. Mira. Eh. Para sacar agua. De los caballos que quieras. Y estas también. Aspersores. También. Por acá. Y caja popular. Chavinda. También presente por acá. Si no traes lana. Aquí te la prestan. Para que. Para que rápido. Rápido. Este. Te lleves lo que quieras. Desde un auto. Hay autos. Fíjate que bueno. Que también les estén ofreciendo autos. Segalmex. También presente por acá. Este. Nuestros amigos de Segalmex. Lo que es de Iconza. Pues. Para que se entienda. Presentes también con la leche. Y. Pues. Las diferentes. Este. Semillas. Vamos a ver. Si ya va a empezar. Habían citado a las 10. Son 10 y media. Llevan ya media hora de retraso. Pero bueno. Se están poniendo todos. Vamos a ver. Entonces. Pues. Date una vuelta. Mira. Hay este. Semillas híbridas. Semillas. Este. Pues de todo tipo. Diferentes marcas. Esta. Se llama. Cujajali. Si. Espero haberlo. De. Haberlo. Mencionado bien. Esta. Nubacem. Nubacem. De maíz. De maíz. Por acá. Más fertilizantes. Beltanol. Y. Si. Si. Agro. Abundance. Más verde. Rendimex. Tierra. Tierra de caudillos. Por acá. Más mezcal. Mezcal artesanal. Tecnomet. Metabolic power. Para sus cultivos. Ay. Órale. Ya les dan este. Hasta. Con nombres así. De metabolic power. Eh. Ja ja. Medimex. Semillas. Ébano. Ahí está. Y por acá. Más tractores. De esta marca. Ma. Qué. Mal. Maidra. Maidra. Y esto es lo que está pasando. Aquí. En lo que viene siendo. La expo. Agrícola. 2023. Y hay también aves. También hay aves. Nada más que. Tienen sonido. Y no lo han quitado. Para poderme acercar. Para allá. Y bueno. Por acá el caballito. Mira. Dice. Quién más está comentando. Déjame ver. Vamos a invitar a nuestros amigos. Que nos acompañan. Nos hacen un gran honor. De acompañarnos. Creo que ya van a empezar. Están todos a flor de piso. Si son tan amables. El caballito. Qué. Qué tal. Qué lindo. Y bueno. Déjame mandar saludos. Por acá. Quién se está. Cuánto sale un caballo de esos. Ahorita preguntamos. Es el circo. Como a qué hora se empieza. Pues ya va a empezar. ¿Cuánto vale un caballo de esos, amigo? Dependiendo el tamaño. Pero más o menos. Este como unos 320. 320 mil pesos. Buenos días. Amigos amigas. Pequeño ejemplar. Gracias por su presencia. Pues ahí está. Ya va a empezar. Ya va a empezar el evento. Vamos a acercarnos un poquito más. Ahora sí que quitaron el audio. Que nos acompañan. Están viendo por acá. Mucho gusto saludarlos. Para hacer. Los arados. Mira. De manera oficial. Esta inauguración. La tierra prometida. De implementos agrícolas. 700 pesos. Un arado. Pero para hacer carnitas. Saludamos con mucho gusto. A los medios de comunicación. Que comienzan a enlazarse a través. Y por acá. De sus plataformas. A los medios electrónicos. Muchas gracias. Más arados. De igual manera. Gracias por acompañarnos. Para las aves. A todos y cada uno de ustedes. Amigos. Granjas. Muy gentil. Esta parte de. En esta mañana. De implementos para. También saludamos a nuestros amigos. A través de nuestro espacio oficial. Los gallos. Y bueno. Ya va a empezar. Ya va a empezar. Ya están llegando. Vamos a dejarte. Un poquito de la inauguración oficial. Pues no hay fecha. Que no se llegue. Hoy. Viernes diecisiete. Vamos a que escuche la inauguración oficial. Dos mil veintitrés. Les damos la bienvenida. Desde Jiquilpan. Segunda. Expo. Agrícola Ganadera Jiquilpan dos mil veintitrés. Preside. Esta expo. Señoras y señores. Doctor. José. Elías. Barajas Bautista. Presidente municipal de Jiquilpan. Le acompaña la licenciada Nayeli Moragalván. Presidenta del sistema DIF Jiquilpan. Ingeniero. Cristian Omar Núñez Sanguiano. Secretario del Honorable Ayuntamiento. Licenciado José Ángel Vargas Gudiño. Regidor de Educación. Ciudadana Rosa Ordaz Rosas. Regidora de Comercio. Licenciada Carla Judit. Mesa Pantoja. Regidora de la Mujer. Arquitecto Ivana López Hernández. Regidora de Obra Pública. Nos honra también con su presencia en esta mañana. El ingeniero Raúl Cepeda Amarín. Director General de Liconsa. Michoacán. Bienvenido. Ingeniero. Gusto saludarte. Doctor Octavio Ramírez Rojas. Director del Instituto Tecnológico de México. Campus Jiquilpan. Saludamos a la licenciada Erika Ceja Maravilla. Directora de Desarrollo Agropecuario Municipal. Al ingeniero Miguel Ángel Anaya Macías. Presidente del Consejo Empresarial de la Ciénega de Chapala. Nuestros amigos, Cuerpo Edilicio de Zahuaio, en representación del Gobierno Municipal. Saludamos a Susi Buenrostro Sánchez, regidora. Saludamos también a Manuel Ramírez Sánchez. Bienvenido, regidor. A Gilberto Carrasco Ábalos. Bienvenido. Saludamos también a Raúl González Núñez, regidor de Zahuaio, también que nos acompaña en esta mañana. Está con nosotros el ciudadano Abel Vargas, representante de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Bienvenido, Abel Vargas. Al ingeniero Álvaro, que nos acompaña. Álvaro García, bienvenido también. Gracias por su presencia. A Román Seca Aguilar, representante de Agricultura Federal en el Estado. Renan Moreno Rincón, de Enlace del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, a nivel federal. Bienvenido. Nuestros encargados del orden, que nos honren con su presencia. Flora Arredondo de La Jara, bienvenida. Erika Vargas, de La Cantera. Y el ciudadano Mauricio Macías, de la Comunidad del Fresno. Bien, vamos a escuchar el mensaje de la licenciada Erika Ceja Maravilla, directora de Desarrollo Agropecuario Municipal. Buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a esta segunda Expo Agrícola y Ganadera Jiquilpan 2023. Agradezco la preocupación del doctor Elías Barajas Bautista por nuestros agricultores y ganaderos, ya que son personas que desde tiempo atrás han quedado muy en el olvido, al menos aquí en el municipio. Y que ahorita el presidente municipal se esté preocupando por esto, pues queremos agradecerle y por lo tanto les pido un aplauso para él. Seguimos invitando a la ciudadanía para que en el transcurso del día nos acompañen, ya que por aquí los expositores tienen a bien venir a ofrecer precios accesibles. Especiales, solo por único día, que aprovechen, que no dejen ir la oportunidad. Conseguimos y también les agradecemos a que hayan, se hayan tomado la molestia de venir, exhibir sus productos, sus insumos, su maquinaria, equipo. A todos les quiero agradecer y sobre todo que tengan a bien ofrecernos pues los precios que tanto requerimos. Muchas gracias. Bien, pues bueno, se solicitó una emergencia aquí al centro de este evento. Al parecer uno de los que estaba cuidando los caballos, se sintió mal el amigo. Ah, no, creo que lo golpeó el caballo. Muy buenos días a todos. Pues bueno, ya va a ser atendido aquí en esta expo. Primero a los medios de comunicación por estar aquí, a todos los que nos ven a través de sus plataformas y quiero compartir la información también que a través de esta administración quiero agradecer a todos los presentes que el día de hoy nos acompañan, a las diferentes autoridades estatales, federales. Gracias por estar aquí, al ingeniero Álvaro también por ayudarnos y en este gran expo agrícola. Es para un servidor un día muy especial y que en corto tiempo se cumple la segunda edición de la expo agrícola ganadera después del éxito tan importante que se registrara en la primera edición. Nos llena de alegría que el sector agrícola y ganadero de nuestra región han sido en su gran mayoría beneficiados con descuentos en este día de semillas, fertilizantes, suplementos, maquinaria y más para fortalecer esta noble labor. Es motivo de júbilo para el gobierno que me honro en encabezar, inaugurar esta segunda expo agrícola ganadera y que sigan siendo nuestros amigos ganaderos, campesinos de toda la región ciénega de Chapala quienes sean los más beneficiados. Quiero agradecer la importante presencia de todas nuestras amigas y amigos de esta región ciénega que el día de hoy nos acompañan. Su presencia enriquece esta expo que fue preparada para ustedes con mucho gusto. Bienvenidas y bienvenidos todos los expositores que vienen con un solo objetivo. Bien, pues bueno, alcanzamos a ver al doctor que rápido atendió esta emergencia. ¿Qué pasó, doctor? El caballo le dio un golpe de los sectores agrícolas y ganaderos. Gracias por su importante participación. Va a ser trasladado al Hospital General de Zaguayo para la suspura y estar en observación un ratito. Muy bien, el caballo negro, ¿verdad? Qué negro estaba más agresivo. Sí, pero ahorita se fue con signos vitales de estable. Hoy, donde coincide la tecnología, la asesoría y los negocios, quiero compartirles que es un gobierno que me va a tomar como ejemplo de gran trabajo. De la tenacidad y de su lucha y que refrendo todo el apoyo que necesiten para desempeñar su labor. Felicidades a todos los organizadores. También gracias a la licenciada Erika Ceja Maravilla, nuestra directora de desarrollo agropecuario en el municipio, por este gran esfuerzo que ha hecho en conjunto con diferentes sectores. Ha hecho un enorme trabajo y que sí se puede trabajar cuando se hace con amor. Estamos cambiando esto y lo estamos haciendo unidos. Estamos generando condiciones desde el gobierno que encabezo para que aquí se abran las ventanillas y de manera sencilla puedan accesar a los apoyos para seguir impulsando a las mejores en estos sectores y democratizar la producción. Necesitamos que haya transparencia, que haya impulso a la tecnología y que puedan llegar los insumos en el tiempo oportuno con todo el apoyo del gobierno federal y estatal. Agradecerles también y así al municipio. Auguro desde ya un éxito total para este gran evento. Muchas gracias y que cosechen todos los frutos en esta segunda expo agrícola ganadera Jiquilpan 2023. Muchas gracias. Pues bueno, ahí está el mensaje del alcalde. Justo estaba dando el mensaje cuando sucedió esta parte de... Bueno, pues vamos a dar la inauguración. Vamos a escuchar al fondo de esta inauguración. El 17 de febrero del 2023, a nombre del gobierno municipal de Jiquilpan de Juárez, que me honro en presidir, siendo las 10 horas con 42 minutos, declaro formalmente inauguradas las actividades que comprenden dentro de la segunda expo agrícola ganadera regional Jiquilpan 2023. Enhorabuena para todos. Muchas gracias. Pues ahí está ya el... Ahora sí que la parte protocolaria de la inauguración de este evento. Y vamos por acá a mostrarte el caballo que fue el causante de esa golpeadura. Fue este negro, que era lo que estábamos mostrándote hace unos instantes, que nos había dicho el amigo apenas, nos retiramos un poco porque sí vimos que estaba un poco agresivo. 320 mil pesos este ejemplar, que era lo que nos decía, que más o menos era el costo. Pero bueno, pues ahora sí que ya es más caro porque hay que amastrarlo más. Y yo lo había notado así, medio inquieto. Medio inquieto, por eso no me acerqué tanto a él, míralo. No, no, quiere, quiere pelear, quiere pelea. Así que, pues bueno, esto es lo que pasó aquí. Desafortunadamente golpeó un poco al caballerango, le sacó la sangre y fue la intervención rápida del doctor del... Del DIP. Mira, 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 quiere, quiere, ¿ves? Quiere, quiere pleito, este caballo quiere pleito. Y eso que tiene la cuerda ahí muy, muy cerquita, estamos a una distancia fuerte, considerable. Pero bueno, esta es la Expo Agrícola Ganadera en su segunda edición en este año. Vente, hay mucho equipo, hay llantas, hay carros nuevos. Y bueno, y hasta caballos rebeldes, eso. Saludos a todos, tu amigo y servidor Carlos Flores. Desde Jiquilpan, Michoacán, ya se cayó el río por allá, para los que preguntaban, o el abejorro, o lo que haya sido, ahí está, ya se acostó. Saludos a todos, vente al estadio 18 de marzo, tu amigo y servidor Carlos Flores, completamente en vivo, desde Jiquilpan, Michoacán, para el mundo. Y ahí están las fotos para el marketing también, de las chicas que te van a estar atendiendo, dándote informes. Ahí está, era que no falte, venga, venga la foto, sonriendo, eso, ahí está. Así que, pues ya están los implementos también. Vente, date una vuelta para que tú preguntes por lo que quieras, amigo agricultor. Etiqueta el video a algún agricultor que conozcas. Algún abuelo, algún tío, algún primo. Mientras tanto, pues bueno, te mandamos saludos. Tu amigo y servidor Carlos Flores, desde el estadio 18 de marzo en Jiquilpan. ¡Vámonos!